Amigas y amigos, retomamos hoy la reflexión que comenzamos el domingo anterior debido al inicio de la Semana Santa. Esa Semana Santa que se ubica con tres acontecimientos, tres celebraciones fundamentales. La primera es la del domingo de Ramos, el domingo anterior, que marca la fugacidad del triunfo nostálgico, la nostalgia del éxito que simplemente después quedará frustrada con el riesgo a la depresión, incluso suicida, como vimos en el caso de Judas en la tradición evangélica. Es el primer punto. El segundo punto es el Jueves Santo, el significado del Sikkaron cristiano, de la celebración del significado del desenlace de la vida de Jesús y de su propia vida. Esa celebración que culmina en esa Eucaristía, esa celebración de la Pascua de Jesús, del paso de este mundo inmanente a la trascendencia propia y exclusiva de Dios. Y que eso mismo, esa referencia a la trascendencia, el paso al Padre, marca el verdadero significado para la libertad humana de la existencia en este mundo, que es el servicio, pasar del poder, de la potencia, al servicio. La elaboración que hará sobre el significado del Sikkaron cristiano el Evangelio de Juan, con el lavatorio de los pies, dando así el significado de la Eucaristía, el llamado a cambiar el poder, del cual se tienen nostalcias, como el domingo de Ramos, al servicio fraterno, hasta dar la vida por los demás, no a quitar la vida valiendo más porque tengo más poder. Y finalmente está el tema del Viernes Santo, la angustia del riesgo de que todo haya sido por nada. La experiencia de la muerte, periodista, como riesgo de que sea la nada y no el ser el contenido final y fundamental de la existencia. Que todo sea por nada y que la existencia sea ser para no ser. Con la angustia que implica, la angustia que se funda en la evidencia de que el tú que muere deja de ser tú, se pierde la relación, deja de ser tú, es un objeto inerte, ya no está el sujeto relacional en la experiencia de la muerte del tú, donde yo preveo que yo en cuanto yo también dejaré de ser yo. Ya dejaré de ser yo. Esa experiencia está tomada con fuerza por el mismo evangelio más antiguo, el de Marcos, al poner como última palabra en boca de Jesús la angustia. Pegando un gran grito, expiró. Y ese gran grito va vinculado a las últimas palabras que Marcos pone en boca de Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo abandonó. Y pegando un gran grito, como de angustia, expiró. Más cuando en el mundo judío la muerte era el dejar de existir y bajar al cheol. Y Dios es Dios de vivos, no de muertos. No está en el cheol. Si muero, Dios no estará conmigo. Está en muchos salmos ese temor a la muerte y esa búsqueda de que Dios dé la vida, porque si muero, Dios no estará conmigo. Y si era crucificado, como dice el Deuteronomio 21, un crucificado es maldito de Dios. Y es la angustia de Jesús. Crucificado, dice Dios no está conmigo. Un crucificado no es bendito de Dios. Es maldito de Dios el que cuelga del madero. Esa es la angustia, ¿no? Hoy, terminada con esta última celebración, la Pascua de Jesús, es la referencia a la posible superación del Viernes Santo y de la angustia de prever que la nada puede ser la última palabra de la realidad, ¿ya? Ese temor está ya en los textos más antiguos de la humanidad. La forma como termina la antigua epopeya de Gilgamesh, cuando Gilgamesh se encuentra ya que no tiene cómo acceder al otro lado del río, donde están los inmortales en la otra orilla. Yo estoy en este lado que es la orilla de los mortales. Somos mortales y morimos como última palabra, ¿ya? Entonces, pide al Dios Supremo, ¿no? A Anu, le pide Gilgamesh que le muestre qué pasó con Enquidú, qué pasa al otro lado, qué pasa con la muerte. ¿Y dónde está Enquidú? Y le dice, cuando aparece Enquidú, esa especie de fantasmagoría, ¿no? Le dice, dime amigo mío, cuéntame, ¿cuál es la situación del otro mundo que tú has visto? No te lo voy a decir, le dice, no te lo voy a decir, pues si te dijera cuál es la situación del otro mundo que yo he visto, tú te sentarías a llorar. Y termina la epopeya de Gilgamesh, y yo me senté a llorar. Es como la nada, la última palabra de la realidad, la angustia de prever eso. Es el problema radical de la muerte. Hoy día, a veces hay formas de intentar disimular la angustia propia de la muerte. Formas de intentar convencer de que la muerte no existe, se ha expresado. Hay toda una gran literatura y formas de YouTube, ¿no? De programas, vinculados a lo que se ha llamado, incluso con una sigla propia, ECM, experiencias cercanas a la muerte, en que intentan mostrar con experiencias de gente que retorna de situaciones en que estaban terminades, cercanas a la muerte, pero retornan. No murieron, por lo tanto, ¿no? Si se retorna es que estabas vivo, y por eso recuerdan experiencias vitales, no la muerte. La muerte es nada. Y al retornar cuentan cosas que pueden interpretarse de muchas formas, ¿no? Una podría ser el recurso a Freud, de que hay una proyección desde el inconsciente, que proyecta desde el principio de placer, cuyo contenido principal es la experiencia, la memoria conservada en el inconsciente, el seno materno, símbolo paradisíaco, que se proyecta como ilusión al final. El retorno al seno materno, a su forma paradisíaca de imaginarlo, ¿no? Hay experiencias que pueden ser experiencias psicológicas de retorno al seno materno en situaciones terminales, ¿no? En todo caso, esa experiencia que a veces se ha vinculado en estas experiencias cercanas a la muerte con la física cuántica y con la identidad de la energía que trasciende toda materia, toda partícula, que son ondas que pueden atravesar materia, digamos, ya muy sutiles, ¿no? Y entonces aparecen como si mi experiencia de yo pudiera identificarse con algunas de estas energías, ondas o partículas, ¿no? Que sobreviven a la muerte y que ahí estaría la experiencia cercana a la muerte, ¿no? En esa forma de supraconsciencia que se ha llamado. Lo cual recuerda un poco lo que a finales del siglo XIX, como interpretación del problema de la muerte y para evitar su angustia, elaboró, por ejemplo, Feuerbach, en la esencia del cristianismo, el padre de la perspectiva que estará también en Marx, ¿no? Del materialismo de Marx, ¿no? Elaboró ese tema de que en realidad la muerte individual no existe. Lo que existe, lo que existe, el sujeto de todo lo que decimos, es el género humano. Y el género humano es inmortal. Por tanto, identifícate con el género humano y participas de la inmortalidad propia del género humano. Pero claro, ahí está el tema. ¿Qué es el género humano si tú le quitas a Pedro, Juan y Diego? No existe. Es una ficción. Es una... ¿Qué es la supraconsciencia? ¿Es la juxtaposición de pequeñas conciencias identificadas con pequeñas partículas o ondas? Es esta suma, esta juxtaposición, lo que sobrevive. Como el género humano sobrevive a cada individuo, pero resulta que cada individuo muere y de la suma de muertes nunca saldrá inmortalidad. Ahí hay un tema profundo que implicaría reflexionar con más profundidad como lo hizo toda la filosofía existencial, que tuvo la experiencia de las dos guerras mundiales, ¿no? Y surge ahí Sartre, Heidegger, todo el existencialismo, cuyo núcleo es la angustia de que es la nada, la última palabra de la realidad. Es no quitarle la agonía a la muerte y hacerla light. El riesgo de la SME es convertir en light el problema agónico, angustiante de la muerte. Y, por tanto, convertir la muerte en una experiencia doceta, digamos, ¿no? Lo parece que te mueres, pero no te mueres realmente. No, no. Se mueren realmente. No hagamos un docetismo sobre la muerte. Porque eso es engañar y engañarnos. Es la nada, la última palabra. Eso es el riesgo. Pero, como lo dirá, la muerte trasciende la experiencia. No es la continuidad de la vida. Es la no vida. Ese concepto de trascendencia propio de la nada, identificada con la muerte, por ejemplo, lo tendrá elaborado Heidegger, en que es metafísica, cuando dice Este estar sosteniéndose la existencia en la nada, apoyada en la recóndita angustia, es un sobrepasar el ente en total. Es la trascendencia. Y por lo mismo que es trascendente, la nada no constituye un contraconcepto del ente, sino que pertenece originariamente a la esencia del ser mismo. En el ser del ente, acontece el anonadar de la nada. Ahí está el tema fuerte de la nada. Por eso, las perspectivas de los cultos mistéricos y del misterio cristiano, tienen como núcleo eso. El concepto fuerte de salvación, Dios salva, es, nos salva del riesgo de que sea la nada, la última palabra de la realidad, que es la amenaza real de la existencia, sin camuflajes. Ese es el tema, ¿no? Ahora, por tanto, aquí no podemos camuflar este tema. En formas de camuflaje pueden ser alienaciones, disimular a la conciencia el riesgo de que todo sea por nada, con falsos consuelos, ¿ya? Entonces, la nada es como cuando el éxodo da la palabra, la posibilidad de superar la muerte, lo llama el paso, el pesaj judío, ¿no? Sí, carona, el pesaj, el paso. ¿Y el paso qué es? Ese ángel exterminador, dice el éxodo 12, ¿no? Que planeaba como la muerte sobre todas las casas de los egipcios, muriendo todos, y saltaba, pasaba de largo sobre las casas de los, los liberaba de la muerte, los hacía pasar de la inmanencia a la trascendencia, les daba el don de la inmortalidad, de que no se murieran, ¿ya? Por tanto, en la Pascua, que culmina hoy, día de la Pascua de la Resurrección, lo que celebramos propiamente es la pura esperanza, el confiar que no sea la muerte la última palabra, no se funda en expectativas propias, en que tenemos elementos de física cuántica que permiten hablar de que la supraconsciencia trasciende, no, no se funda en expectativas, no es alguna posibilidad propia de la inmanencia, por muy infinita que sea, por muy multiverso que sea el mundo, no, el riesgo de que todo sea por nada, lo tiene el universo, aunque sea multiverso, y aunque tengan toda la física cuántica que quieras, ¿no? Puede ser todo por nada, ¿ya? Es pura esperanza, la expectativa es lo que puedo confiar como futuro mío, como resultado de las propias posibilidades, pues bien, ni que sean posibilidades cuánticas, eso es expectativa, pero la confianza de que no es la muerte, y por tanto la nada, la última palabra, es esperanza, se funda en otro, no en nuestras propias posibilidades, es un don, lo que llamamos Dios, que es la única realidad inmortal, que trasciende toda posibilidad, que termina en nada, eso que sólo Dios es, puede sernos dado gratuitamente a nosotros, algo que no corresponde a nuestra propia naturaleza, ni individual, ni colectiva, ¿ya? y la esperanza es acoger ese don, abrirnos a ese don, es una opción creyente, no es nunca una evidencia científica, la ciencia nunca podrá demostrarlo, porque no es expectativa, no está en el ámbito de la expectativa, de ningún orden, ni física, ni cuántica, es el orden de la opción creyente, de la libertad, no excluyendo la decisión contraria a eso, es una opción creyente, por eso, el Evangelio de Marcos, termina poniendo en boca de Jesús la angustia, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? y pegando un gran grito expiró, pero abriéndose a la opción creyente, es cuando el Evangelio de Lucas, pondrá como última palabra, en Jesús, la esperanza, pero Padre, en tus manos, encomiendo mi vida, en tus manos, no en las mías, en la impotencia total propia, en tus manos, ¿ya? y por tanto, es pura esperanza, esa esperanza, va vinculada, y es interesante, como el Evangelio de Juan, coloca la forma en decir la muerte de Jesús, dice que Jesús, después de haber, expresado la última palabra, que es la que dijo, la que pone en el Evangelio de Juan, las diversas palabras, pero acaba diciendo, entregó el espíritu, en lugar de decir expiró, entregó el espíritu, o sea, el espíritu propio y exclusivo de Dios, sólo Dios, es espíritu santo, es trascendencia, de los procesos mundanos, eso que Dios es, su único espíritu, nos es dado, es el don del espíritu de Dios, que es vida, y por tanto, el don de la vida eterna, de la inmortalidad propia y exclusiva de Dios, entregó ese espíritu, que está presente, y que funda esa esperanza, porque tenemos el espíritu inmortal de Dios, podemos confiar que nuestra muerte no sea la última palabra, y la de los tus nuestros tampoco lo sea, es pura esperanza, confiando en que el espíritu de Dios nos ha sido dado, en la visibilidad de esa muerte de Jesús, ese es el tema de la esperanza, y por tanto, la celebración de hoy es tan fundamental, porque celebra la opción fundamental creyente, que aunque parece que es la nada, la última palabra, y no nos consuelan de eso, todas las elocuraciones que puedan haber, a partir de experiencias respetables, pero que son de vivos, nadie que ha muerto, realmente puede decirnos nada, la muerte es solo muerte, si hay experiencias terminales, estaban vivos cuando hicieron esas experiencias terminales, nadie tiene experiencia de la muerte, ya solo la prevemos, angustiadamente, y Dios, y solo la opción creyente, nos salva de esa angustia, dándonos la esperanza, fundada en la experiencia final de Jesús, y de que su muerte quedó en buenas manos, el don de la inmortalidad, y del espíritu eterno de Dios, solo eso funda la esperanza de la resurrección, de que la muerte no sea la última palabra, y eso es lo que celebramos hoy, la esperanza de la resurrección, que se funda en la experiencia, de que la muerte de Jesús, con la angustia que implicaba, no fue la última palabra, murió en buenas manos, y esas manos que lo acogieron, nos acogen a nosotros también, y porque Dios es espíritu, y ese espíritu de Dios es amor, Dios es amor, el amor es alteridad, es relación yo-tú, porque Dios es relacional, es amor por el otro, amor por nosotros, es alteridad, podemos confiar que ese Dios, nos acoge, nunca se arrepentirá, de ese amor que nos tiene, esa es nuestra esperanza, porque Dios es amor, confiamos que el don de la inmortalidad, nos es dado, como dirá, y termino, segunda Timoteo, ¿no?, San Pablo, Dios es fiel a lo que él es, al amor, ¿ya?, y eso funda nuestra esperanza, ¿no?, nosotros, no somos fieles, ¿no?, dice segunda Timoteo, Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, porque no puede negarse, a sí mismo, no puede negarse, a sí mismo, que es amor de alteridad, y eso funda su fidelidad, funda que nuestra muerte, no será la última palabra, aunque lo parezca, esa es la esperanza cristiana, desde ahí, yo desearía, feliz Pascua de Resurrección, a todos y todas, un abrazo.